muy buenas a todos espero que me estéis oyendo viendo y de todo bien porque estamos en burgueño aquí se ve y estamos en el gp pistón experience un evento hecho para acercar el gp pistón a todo el mundo espero que os mole lo que os voy a enseñar porque tengo bastantes ganas de que empiece todo el evento quiero enseñaros lo todo desde dentro quiero enseñaros las carreritas el formato el día e iros contando un poco todo y espero que os mole porque yo tengo bastantes ganas es algo que ya ocurrió en galicia yo no pude ir a lo mejor puede ir al de zona también no lo sé habrá que ver pero desde luego que será un día muy guay acompañarme vamos pues nada ya hemos saltado al car y os voy a poner un poco en contexto vale haremos dos cuales de cinco minutos y luego haremos dos carreras en función un poco de el tiempo que hayamos establecido en la primera cual y esa será la posición que nos marcará en la primera carrera y luego la segunda carrera es parrilla invertida en función de nuestro resultado que hayamos tenido en la carrera 1 entonces tenemos aquí pues dos cuales con dos cars que hacen media para intentar ahí subsanar un car malo o algo así y luego en la segunda carrera pues tiene la emoción de la parrilla invertida la verdad es que no nos íbamos a adaptar muy bien porque en burgueño desde siempre se nos ha atragantado un poco aparte los 270 no los tenemos muy trillados y nos iba a costar un poco más así que bueno yo creo que vamos a quedar bastante atrás luego os diré exactamente el número pero creo que es p 22 aparte iba a estar cambiando cars con boris que es como la prueba del algodón digamos si boris no va bien es que a lo mejor los cars no van tan bien y a mí me pasó eso yo estaba pensando y diciendo bueno pues a ver qué soy capaz de hacer y con boris pues me estuve comparando y la verdad fue bastante divertido bueno estáis viéndome rojo como un tomate hace un calor de la hostia un sol brutal y acabamos de hacer la cual y ya lo habréis visto he hecho 21 y séptimo mi consuelo boris si estás viendo esto eres muy malo comparándome con boris y que es cierto que boris lleva años y años sin venir creo que unos siete años le he metido creo que una décima o media no media décima o algo así y en general tampoco había mucho donde sacar yo creo he intentado sacar un poquito con un carro un poquito con otro y la diferencia era por recorrer más metros recorrer menos metros o lo que sea igualmente primera cual y bien y algo tú vamos al fabric si no me vaya pan de retrasados y eso os puedo decir justamente estaba terminando y han hecho un buen final para esta intervención así que nada os dejo esto por aquí seguiremos informando ahora mismo no sé muy bien qué vamos a hacer os lo explicaré también en voz en ojo lo que sea pero esto continúa quedan dos carreritas y vamos a ver el car vemos que hay delante en el horizonte el semáforo se va encendiendo y aceleramos a fondo yo ya pues quería tirar al máximo y bueno y saltarme la salida no me la salto pero vamos a ver ahora mismo un adelantamiento bastante guapo por fuera a bastante gente que se metía muy al interior pues yo pues aquí para adentro me metía también y vemos que está el tío que es una pesadilla detrás de nosotros y eso nos va a perjudicar pero bueno de momento vamos a intentar centrarnos en progresar al máximo vamos también a intentar como sea no dejarle pasar o que o no dejarle la puerta abierta o algo así aquí tenemos también bastantes duelos algún paralelo dejando el espacio justo siempre yo aquí digo uy me lo llevo puesto y además me tocan por detrás cosa mala y es intentar pues eso no trompear no llevarse puesto a nadie por favor no queremos problemas no queremos enfados boris es un pesado ahora mismo es un tío muy chapas que nos está jodiendo todo estamos perdiendo un montonazo de tiempo intento meterme aquí frenar muy tarde lo que sea me abro un poquito y se sigue intentando meter este tío y me adelanta ahora mismo tiene el interior de la siguiente curva y yo que pensaba que había conseguido aguantar bien pero no él al final pues entra mejor frena más tarde se mete más ahí a saco y sinceramente me quito el sombrero lo hace muy bien muy agresivo muy toca huevos también porque fijaos ahora mismo el grupo delante la de posiciones que podríamos pescar bueno aquí pescamos tres del tirón pero podremos haber pescado más hay mucho lío jaleo que nos puede beneficiar tenemos las orejas tiesas ahora mismo como los perros y como en mi coaching hay a tope y fijaos que boris ha conseguido adelantar a otro piloto pero vais a ver la diferencia de velocidad el 18 era un cargo que era meteórico o sea corría un montón y lo combinas con el car de boris que era más malo que el hambre pues está todo dicho por aquí me aguanta por el exterior fijaos cómo sale el 18 aunque le he jodido toda la curva sale genial y ahora mismo también por fuera le puede intentar meter y adelantar a boris boris que se está haciendo muy ancho está siendo muy agresivo aquí tocamos un poquito al 18 y prevemos un adelantamiento un lacito por aquí otro lacito por allá nos metemos ahora por el interior pero nos va a aguantar en el exterior para la siguiente curva y bueno pues nada nosotros intentando siempre pues adelantar de la forma que sea aquí nos metemos un poco también por el interior pero fijaos cómo aguanta y secar cómo estira ahora es una locura era era otra categoría ese coche ahora mismo está ahora en el interior entra muy pasado y digo vale vale en esta 100% entro por aquí a la derecha pues perfecto me intentan cerrar también lo hace muy bien pero consigo meterme yo un poquito antes y eso al final sacamos bueno nos hace sacar esa posición metemos un salto vuelta 8 hemos metido cuatro vueltecitas ahí dando caza a boris que el tío ya está más mirando por el retrovisor que otra cosa y le digo venga venga vamos a por carlos que es un miembro de mi coaching que estaba ahí luchando también estaba cerca y yo quería ir a por él quería arruinarle la carrera carlos si estás viendo este vídeo que sepas que ganarme a mí me dolió en el orgullo pero no fuera bromas la verdad es que lo hizo de locos tuvo en una carrera muy chula un poquito agresivo tal también estamos trabajando en ello y yo pues como tengo confianza con boris pues puedo meterle todos los hachazos que yo quiera porque sabemos que no va a ir a malas aquí se mete muy para adentro en mi opinión coge ese piano no me termina de molar y aquí finjo de irme un poquito al interior para que me deje el exterior al máximo y bueno aquí el exterior se lo intento aguantar freno muy tarde intento ganarme el interior de esta curva y ahora mismo salgo tan parado que a boris le jodo la vida pero qué pasa que viene nuestro compa con el cohete y ya pues me va a ganar también la posición porque aquí tiene el interior de esta y yo no voy a ser capaz de aguantarle el exterior aquí digo me tiro en ana no voy a ser tan kamikaze tan suicida pero veo que va tan pasado ahora va tan pasado que digo bueno pues me meto para adentro ahora perfecto haciendo ahí un lacito metiéndome pronto en las últimas curvas y para adentro hemos sacrificado bastante esas curvas esas frenadas hemos ido por el sitio y lo hemos adelantado así que genial terminamos esto en breve seguramente debe quedar pocas vueltas ya miro para atrás si tengo algo de espacio y además boris también está pues intentando pescar y claro cuando intentas pescar pues pierdes tiempo y a mí me estaban dando bastante oxígeno eso es la verdad y seguimos para para adelante vuelta 10 posición 13 o algo así la verdad es que de tantas posiciones que ha habido en bueno de tantos bailes de posiciones mejor dicho que ha habido durante toda la carrera pues a la hora de grabar y editar esto me estaba costando bastante esto es a modo orientativo así que quien vea los resultados finales y se piense que me he sumado me he restado alguna posición mentira ha sido simplemente por el hecho de que es muy difícil editar pero bueno ya vamos viendo que tenemos algo más de tranquilidad yo voy también controlando un poquito para atrás a ver que no me recorten mucho yo sabía que boris tenía algo más algo más de bueno un menor ritmo entramos en la última vuelta no sé si habéis visto el panel de tiempos en la recta de meta que ya está en amarillo eso indica pues que ya el tiempo se está terminando aquí me estoy despidiendo de este capullo que la verdad siempre hay un pique ahí sano muy chulo pero está diciendo mira no te desconcentres mucho que ya sólo falta que te vayas largo en una curva para que la empieces a liar como por ejemplo aquí que ya he perdido un poquito de tiempo con ese contra volante y lo que me va a doler un poco es que no vamos a conseguir alcanzar a los pilotos de delante nos va a faltar muy poquito carlos está en ese grupo todavía lo estaba haciendo muy bien se cascó una muy buena carrera y ya encaramos las últimas curvas recta de meta y pues eso posición 13 para para la buchaca una posición un poco mediocre pero que no quita que nos lo pasásemos de locos en esta carrera pero también os digo lo que viene ahora es bastante más loco boris saluda a la gente hola qué tal no sé qué todo eso todo es vale ahora mismo que te ha leído la carrera 24 hemos dicho le he reventado en la segunda curva objetivo cumplido a ver según edad he oído la hostia y la he sentido y de todo he dicho aquí seguro que tiene de un casco muy bonito y he dicho sí cabrón me enseña el casco bien para que la gente controle el terrorista el terrorista y nada por mi parte carrera guay de hecho te he podido adelantar al final así que te jodes sé que se es que le jodan bueno pues yo llevo diciendo tacos toda la carrera pero bueno ya empieza por aquí lo enseño así rápido la el grupo 2 no sabes delante de mí otra vez los puestos por delante pues nada sabes quién te va a quién te va a dar ahora mismo en la segunda curva si no no veréis como no llega vale vale ahora mismo va a seguir un plano en blanco y negro de tu cuello así vale dicho queda un abrazo a todos me suerte que es un kamikaze ni suerte ni pollas o sea a boris ni agua semáforo ya tirando para adelante casi me salto a la salida frené porque dije ya sólo falta que javi encarque de de tramposo la cague un poco pero al final me acabó perjudicando la salida y fijaos nada más empezar a mi pobre galo de mi corazón le termino de dar la vuelta vamos a ver la repetición porque además se ve como me cago en todo me da bastante rabia he de decir porque me habría molado una lucha a tres entre galo boris y yo ya vais a ir viendo a lo largo de esta carrera que boris y yo nos volvemos a encontrar y es lo que os digo me da bastante rabia porque habría molado muchísimo ahí el trío calavera dando dándose cera pero bueno no iba a poder ser porque además galo no pudo progresar mucho su carrera fue bastante más tranquila en ese sentido su coche no corría tanto como el nuestro y al final pues perdió algo de algo de comba con nosotros desde el principio vamos viendo que ahora mismo hay mucha gente por aquí yo tengo miedo no quiero liarla con nadie ni quiero que haya ningún problema pero salgo bastante bien parado adelanto a tres pilotos en la recta y con la con esa curva así que de locos tengo a isra que además es compi de nuestro de nuestra victoria del jefe pistón del año pasado de 2023 estaba aquí con la camiseta representando pero le conseguimos aguantar el exterior por aquí nos metemos frenamos tarde y ya le cerramos un poquito el paso para que no nos la devuelva adelantamos vuelta de la 2 a la 4 estamos décimos seguimos decimos todavía y tenemos a bastantes conocidos y colegas arturo jose por aquí también un montonazo de gente mario creo que está por aquí también y tenía ganas yo de meterles hay un poco de miedo de darles hay algún algún besito y algo de cariño aquí arturo me meto y le adelanto pero bueno le adelanto es verdad el adelanto pero quien no le consigo adelantar es a jose le dejo ahí el espacio justo le respeto también el espacio para no estamparle contra esos neumáticos muy importante en burgueño chicos si queréis adelantar podéis ser agresivos puede haber cierto contacto yo no digo que no de hecho vais a ver a lo largo de esta carrera que hay bastantes locuras pero siempre dejando el espacio y no cerrando contra las protecciones a nadie aquí a jose le molestamos lo justo en esta curva para forzar un lazo acelerar pronto y la adelantamos yo aquí ya tenía miedo porque estaba boris pegado y yo digo vale tengo que meterle a jose como como sea porque si no me va a joder la marrana boris y no quiero tenía yo miedo de boris ahora mismo estamos intentando alcanzar también a los de delante octava posición ya empezamos a estar algo más arriba también la parrilla invertida nos benefició un poquito una vuelta más vuelta 9 por aquí octava posición y hay jaleo hay lío delante nosotros con las orejas tiesas como los perros ya os lo digo siempre si los de mi coaching estáis viendo esto os estaréis partiendo de risa porque si es una expresión que nació con vosotros pero es que está muy guay aquí mario me deja un poco la puerta abierta y digo vale me tengo que tirar porque si no me va a devolver el adelantamiento y aquí se enfadan conmigo porque hay un poco de contacto pero lo cierto es que yo creo que no hay ningún problema le dejo el espacio sí que es cierto que hay contacto que yo le toco un poco al piloto delante pero también como se ha abierto y luego se ha cerrado pues también nos tocamos un poco por esa fuerza pero en realidad es lo que os digo si adelantamos de esa forma respetando el espacio contra las protecciones porque yo a lo mejor sí que es cierto que no tenía plena confianza en consolidar el adelantamiento porque simplemente se me ha abierto el piloto delante pero le tenía un poco lejos aquí está boris le estoy echando la bronca también por adelantarme pero lo que os decía siempre y cuando respetemos las protecciones para no cerrar al otro puede puede haber no todo el contacto que queramos lógicamente no puede haber hay una leche a mala leche nunca mejor dicho pero sí que podemos pues eso ser un poquito más agresivos de todas formas tenemos a boris delante en las últimas vueltas si queremos hacer algo ya sé que a los pilotos de delante seguramente no lleguemos y esto es verdad seguramente no lleguemos porque porque queda muy poco y además boris no nos lo va a poner nada fácil así que nada voy a alargar la frenada voy a intentar irme lo más ancho que pueda y aquí freno y me lo le endiño la verdad le enchufo pero yo en ese momento sabía que no iba a poder adelantarle por eso también freno y levanto pero igualmente le doy un toque no le habría adelantado porque hay que intentar ser limpio pero aquí vamos a tener una última oportunidad nos preparamos muy bien la curva que va a venir ahora después de esta y lo intentamos nos metemos por dentro boris nos aguanta por fuera abre dirección muy bien se va incluso por la tierra el cabrón pero lo hace muy bien y ojo a esta maniobra yo aquí apelo a los comisarios a que hace aquí un zig zag le toco yo me enfado además me revienta la salida de curva y da lugar a la foto del año os la enseñaré ahora pero me parece brutal este final y también a dani creo que es el que hizo la foto brutal la verdad te la sacaste amigo hola hola patín y cola es broma en realidad está dolido estoy dolido porque ha habido ha habido revancha ha habido revancha buena sí 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 bueno la segunda carrera bien no para mí sí quiero quien esté viendo el vídeo quien esté viendo el vídeo quiero que me diga si soy blando o no soy blando en esta carrera creo que no oris qué tal la carrera cómo lo has visto bien ha estado súper divertida a ver hemos salido mal porque de primera la cual y ha sido una mierda más lastre mucho tiempo sin estar aquí mucho lento me ha tocado y bueno lo hemos defendido al final con la segunda carrera con la parrilla invertida pues divertida sí sí ha estado ha estado guay mucha risa dentro del campo sí tío yo según iba a mí me ha dado rabia esa porque he dicho tú voy a frenar porque te lleva un poco puesto para lo que porque 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 yo te venía viendo así por el rabillo el ojo digo me va a enchufar es que ahora lo voy a poner en blanco y negro bueno hay que poner en contexto que esto ha sido una carrera en plan colegueo también un poco pasarlo bien no tan la competición sí sobre todo colegueo buen rollo pero creo que aún así si esto ocurriese pues en un campeonato como la renta o lo que sea pocas cosas se habrían sancionado yo creo que es duros claro hay que ser duros pero tú crees tú has tenido alguna acción que dices hostia me hablarían pelado aquí una sanción o lo que sea yo no sé si tú lo habrá grabado pero yo en la primera curva me lleva puesto al que llevaba delante un poquito por ir pendiente de lo de lo que pasaba detrás bueno eso puede ser yo yo a galo también le he terminado de dar la vuelta yo chao adiós para el vídeo y eso que bueno entonces que te deberían haber penalizado así que nada tú que poco más espero que a la gente le haya molado la lucha con boris y sobre todo los hachazos que hemos metido porque no sé tú pero yo me he quedado a gusto y nada más ales si estás viendo esto un beso gp pistón barcelona no ossona ossona luego en septiembre vuelven aquí creo otra vez no pero si bueno apuntados y apuntados gp pistón en la descripción o lo que sea los leo dejaré todo toda la información para que os apuntéis haceros miembros por un pavo al mes voy a tomar ahora una cerveza que cuesta más dinero que hacerse miembro una por un euro y bueno suscríbete dale a like y y comenta y comenta comenta carrera o algo no sé algo de eso eso comenta boris es un cerdo si has visto el vídeo hasta el final vale y eso despide el vídeo tienes que decir venga hasta luego y silbar el vídeo hacemos play va vale venga hasta luego